John Fenix, Ataricia Vamos a bailar el Avento del Indio Esta cumbia sabrosa para Pepe Junior TV Vamos a bailar San Andrés Venga la cumbia, óyenla Vamos a bailar Y la cumbia dice Cumbia Vamos a bailar el Avento del Indio Vamos a recordar San Andrés Cholula El Berraco Simones Caricia Otra cosa, paga el sabor Vamos a bailar Vamos a bailar, oye como dice Venga el sabor de las guitarras Como le gusta Lígia Rodríguez Vamos a bailar para mi canal Vamos a bailar Y el Cael Y unas de Pomoxpan y fresas de Maranqueaner Organización Misteriosos Mi canal famoso Piolicio Precaricio de Corazón Sonido Tim Boye Policio de esta noche El tesorito de San Andrés Y sé, y sé Y yo su pequeña América Dos ausentes del barrio del Parque Publicidades, carpa y poison show Los chamacos de la plazuela Tania Fresas de Tepescala Flores chicas de Cristal famoso Pinter Aguatecumbia La banda de alto nivel Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Mira qué chévere Mi seguidor número uno Llegó el alo barrio de Jesús Otra cosa con el alo Nos vamos a bailar Activos muy activos Ahora mi compadre Roel Y su gran amor hermosa Elba Esta noche con la voz de Arbilla Que suena de maravilla Hola, qué pinche chivonería Chévere, qué chévere, qué chévere Es un gusto y un placer Hoy volverte a ver Rodrigo Tosca y su gran amor Cholito Pé Con placer más con la cumbia silvestre Tócale así bonito, bonito Vamos a bailar Esa noche Toda la familia Muñoz Pepe Junior Producciones Muñoz Desde Ernesto Deja el salón La venimos, ya llegamos Pruebas de la Juana En San Agustín Sino Calvario Gran familia mexicana Contigo estamos El chico, el Arturo Chico, dicen pelos Y empujados Para el Saca, Blas El niño malo La gaviota A las chicas, pati, rufles Todos los que faltaron Tres cubiazos de corazón Vamos a bailar Vamos a bailar esta noche Las famosas chicas de corazón La huesta Esta noche nos acompaña Primo loco de Zapite Comentí de San Pablo Del monte de Tlaxcala El Piscini Sur La Bandería de Limeros El Piolito Toda la banda de los redes Trenichicolpa El pequeño Arturito Alexis Y Céu Ya llegamos Ya nos hacemos presentes Todo el barrio de Jesús El famoso para Dalito Pimbo Y el Chepin El famoso Garcín Cariciones de corazón Cariciones de corazón Y Romy, compadre La Jenny Y la famosa Chivis Y la otra ¿Cómo se llama? A ver, todas por ahí Comadre La banda desde Cueco ¡Cinco! La famosa Jazz y Lupita Esta noche Tesorito Ya nos acompaña La banda de San Andrés Todos los inseparables Peluches de Guerra Granos de San Isidro Esta noche El famoso Mami ¿Quién más? El Churro El Botis Y el Pirro El Chalo Y el famoso Tyson ¡Y Céu! Vamos a bailar Inseparables Esa noche Caricia de corazón Los malditos Que haceros Primos Plus San Agusticito Calvario ¡Ah! El negro Cony Y el Felipe Ney Y su gran amor La famosa Javi Leo Mariana Bluekin Su gran amor Su gran amor Valeria Mi canal Cachete El famoso Mara Y el Lalo El Barrio El Barrio El Barrio de Jesús Llegó mi canal El famosísimo Un bus de coagulacito En sonrisas Mi chelada Yasmín Mi hermosa Dulcecito